El botón es fantasma En la torre del terror hay muchos fantasmas animatrónicos aquí y allá. Sin embargo, muchos invitados y botones trabajadores han dicho que han visto algunos reales. Cuenta la historia que un botones que trabajaba en una de las cuatro plataformas murió inesperadamente. Hay cuatro plataformas, Alpha, Beta, Charlie y Delta. Era la plataforma Delta, en donde el botones había fallecido. Y desde entonces, se informa que su fantasma persigue esta plataforma. Al final de cada noche, el botones que le toca a turno en cada plataforma, tenía que pasar y asegurarse de que la atracción estuviera funcionando como debería. El problema iba a ser para los trabajadores que estarían en la plataforma Deep, también conocida como Delta. Los cuales reportaron luces parpadeantes, puntos fríos y problemas constantes en el viaje, relacionados con el piso Delta. Algunos incluso han dicho ver la apariencia de una figura fantasmal en la sala de las calderas de la atracción. Pero estos lo verían con el rabillo del ojo. Pero lo perderían de vista una vez lo intentaran mirar. El nombre de la torre del terror realmente le queda a este lugar. Subterráneo Debajo de las pistas temáticas de Disney, se encuentra el sistema de túneles subterráneo. El sistema es parte del área, detrás del escenario o detrás de la escena de Disney. Donde permiten que los empleados puedan entrar y salir del parque. Todo esto en secreto, haciendo cosas como transporte de basura y miembros ocultos. Todo esto para proteger la ilusión que Disney está tratando de retratar. Si este túnel intenta ocultar todo lo que podría arruinar la experiencia del huésped, entonces es curioso pensar en qué otras cosas intentaron ocultar. Los trabajadores que utilizan este túnel informaron haber escuchado pasos caminando desde la distancia, cuando no había nadie alrededor, junto con algunos lugares oscuros debido a una iluminación defectuosa. E incluso aquí se dice escuchar la propia voz de Walt Disney dentro de los túneles. Si te gustó el video dale me gusta y apóyame suscribiéndote y compartiendo el video. Gracias. La música para este video es proporcionada por Monster Music. Abajo estará el link de su canal. Pero déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas sobre estos eventos tan curiosos o misteriosos sobre Disneyland? ¡Gracias!